Bueno y los salvadoreños en Estados Unidos que tienen el TPS ya pueden tramitar la última reinscripción. El periodo de reinscripción inició este 18 de enero y culmina el 19 de marzo próximo. Recordemos que esta sería la última reinscripción debido a que el pasado 8 de enero el gobierno de Trump anunció la cancelación del TPS para cerca de 200 mil salvadoreños quienes tienen hasta septiembre de 2019 para buscar otra vía legal para permanecer en los Estados Unidos o regresar a su país. Los detalles de esta reinscripción se encuentran en el portal del Registro Federal de Estados Unidos. Abogados también expertos en migración han alertado a los beneficiarios del TPS que si no renuevan el permiso podrían perder el permiso de trabajo.